Recomiendo técnicas de ahorro esquizo. Para mí el mejor ahorro es el gasto eficiente. Gastar lo que necesitas en lo que necesitas, en vez de andar diciendo, ¡Ve a guardar el dinero! ¡Ve a guardar el dinero! Guardar el dinero, lo idiota, solo hace que puedas enfrentar problemas económicos más adelante. El dinero es un medio, nunca es el fin. ¿Debería jugar GTA V? No sé, quizás sí.